Más de 100 convenios firmados con medios de comunicación de toda la región es el resultado de la visita del área de desarrollo federal de nuestra agencia de noticias TELAM a la localidad de Concordia, provincia de Entre Ríos. Vamos a firmar un convenio que nos va a permitir estar en tiempo real con las noticias del municipio de Concordia en la página de TELAM, lo cual nos da la posibilidad de tener la información en todos los puntos del país y en segundo lugar porque TELAM forma parte de la historia argentina y sobre todo en el desarrollo que ha tenido en estos últimos años con este proceso que se vino desarrollando a partir de la sanción de la ley de medios de servicios audiovisuales a la cual nosotros desde el municipio de Concordia hemos adherido plenamente y estamos generando todos los foros necesarios para poder lograr su implementación. Nosotros los que nos hicimos cargo de la Gerencia de Desarrollo Federal somos gente que hemos venido de las asociaciones de medios locales, de los medios de baja intensidad, a ellos pertenecemos, a Teco, a Micobo, a Capi, Farco, son las asociaciones que todos nosotros integramos y que en algún momento nosotros estuvimos sentados en esas sillas esperando algo que nos den para ayudarnos a seguir avanzando con nuestros medios. Hoy estamos de este lado pero quiero que sepan que somos uno más de ustedes y estamos al servicio de lo que ustedes necesiten y venimos acá ponernos a disposición y a preguntar qué es lo que necesitan y no a imponer ni a bajar ninguna línea. Creo que es una herramienta muy importante para todos los tipos de medios, para las radios, para televisión, nosotros somos un multimedia que abarca radio y televisión y algo de internet y creo que es una de las herramientas más importantes, más allá de lo que uno ya pueda generar a nivel local, creo que es el apoyo necesario para la noticia nacional. Sin duda, para la gente que laburamos en radio, tener un servicio de noticias a cada instante es sumamente importante, de verdad que aunque nuestra audiencia de pronto sea más pequeña que la de los grandes medios, nos interesa ser los primeros siempre en tener esas noticias y además que las cosas que suceden en nuestra localidad y en toda la zona donde llega órbita, en este caso que es mi radio, nosotros queremos cubrir todo eso y lo que recopilamos todos los días, queremos que también lo conozcan en todo el país y creo que Telam es el mejor camino para llegar a todo el país y al mundo también, depende de la noticia que tengamos en ese momento.